Muy buenas gente, que tal, aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy, bueno pues lo que teníamos ya preparado para esta semana Partida de Natasha Romanoff contra Kang, tenemos aquí la baraja de Natasha de nuestra vida negra Os voy a explicar un poquillo algunas cosas que he tomado al final de decisiones, vale, para el deck definitivo Tácticas de infiltración, por ejemplo, al final he metido las tres copias, me parece una de las mejores planificaciones que hay de todo el juego Vamos a jugar mucho con ella, vais a ver cuál es el plan, vale, el plan cuál es, el plan es cuanto antes Es casi, cómo decirlo, es casi una vida negra de rampeo, vale, de rampearse a poner generadores de recursos con Win Transporte Y con, dónde está, y el Elite Transporte, vale, porque tenemos cartas muy caras en vida negra de coste 3 Y luego tenemos los eventos también más caros que son de coste 3 que tengo por aquí, el ataque sigiloso Y luego algún coste 2 también, que vamos a ver, vale Hay una carta en particular, básica, que la he metido, que está funcionando genial, que es el puñetazo demoledor Que es la cosa más estándar del mundo, por dos haces tres, no tiene nada importante Que a lo mejor esta carta, he metido tres copias, pero a lo mejor la podríais sustituir por el cambiar la situación, vale Que es de coste 0, cuando un plan está a 0, haces el daño Pero no quería desarmar a Miss Marvel, porque me gusta mucho el deck de Miss Marvel, tal cual como lo tengo ahora Y esta carta funciona sorprendentemente bien en este deck, es donde mejor me ha funcionado esta carta Luego llevamos una copia de Punto Inflexión, podríamos llevar tres copias y renunciar a dos de puñetazo demoledor Pero lo que sucede con Punto Inflexión es que solo se aplica al villano, vale Normalmente vas a poder aplicar los cinco en vez de dos, pero es solo al villano Entonces está bien, porque ¿cuál es la idea aquí? Montar mesa cuanto antes, tener cuanto antes generadores de recursos Poner cuantas más planificaciones mejor sería el paso dos Para luego bajar soldado de invierno gratis Y tener la mesa preparada para cualquier situación que pueda surgir Entonces nos la vamos a intentar preparar sobre todo con tácticas de infiltración y con el gancho Y en un paso tres, como ya tendríamos toda la mesa con los generadores de recursos Y con las planificaciones de Viuda, ya tendríamos más o menos controlada la mesa Lo que hacemos es todo el rato evento Evento, 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 vale Porque al final Viuda coloca tal cantidad de cartas que luego quedan muy pocas en su deck Y si tú luego todo lo que te robas es daño, 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 daño Al final este deck acaba haciendo muchísimo daño, vale O sea que esa es un poco la estrategia de este deck Luego, ¿qué os iba a decir? Me ha pasado un suscriptor, un par de decks, uno de Thor y otro de Viuda No he podido testearlo, no he tenido tiempo Pero lo que sí que voy a hacer es dejaros en la descripción Espero que a él no le parezca mal, entiendo que es para compartir La lista de Viuda, vale Y para el de Thor, pues os puedo traer el de Thor Es una Viuda que lleva protección Eso sí que lo he visto, le he echado un vistazo por encima Y parece que es bastante interesante Entonces me parece algo muy guay Que incluso podríais animaros más si queréis Que en cada uno de los vídeos, como más o menos siempre os voy anunciando Que es el próximo héroe que se viene Si alguno de vosotros quiere traer Una lista, me la podéis pasar Y yo en la descripción de los vídeos, pues voy dejando Pues mirad, yo me traigo una Viuda en Justicia Pero a mayores os dejo Esta en agresividad Esta en protección Y esta en liderazgo, vale Si vosotros queréis también, pues un poco Aportar vuestras propias listas Y que la gente, pues las pruebe Y me parece, pues no sé Algo que ha surgido de una manera muy natural Y que podría estar muy guay La verdad, que vosotros también os animéis a pasarme las listas Y que entre todos veamos también Qué otras cosas, qué otras opciones pueda haber Incluso a veces lo que sucede también Bueno, voy a ir barajando este deck A veces lo que sucede también es que Alguna gente me tiene comentado por privado En plan, joe, me encanta tu deck Pero no tengo esas cartas Digo, joe, pues si a mayores Pongo listas de los suscriptores En otros aspectos Pues siempre hay más opción A que todos podamos jugar ese héroe En el que, bueno, pues un poco Entra de moda esa semana Porque es el que estamos jugando Y nada, un poco hasta aquí la propuesta Si os apetece, yo encantado De poner en la descripción Los decks No pondría más de tres, vale Porque lo que haríamos sería Tratar de poner Uno de cada aspecto Del que yo no traigo Así que da pues algo bastante organizado Y una opción de cada aspecto Y nada, vamos aquí con Khan Traemos a Khan Pero ya no lo tenemos con el temporal Lo vamos a meter con ambos del tiempo De módulo de encuentros, vale No tenemos el recomendado Y a mayores lo que hacemos es Nos vamos a negar la opción De poder jugar InVortus Porque ya lo jugamos la semana pasada Y nada, empezamos Preparación Aparta a un lado todas las cartas de Khan El dominio de Khan Retira la obligación Y baraja el mazo de encuentros Lo tenemos barajado Khan entra con dureza Y cuando se muestra esta carta Dale al jugador Una carta de encuentros Muy bien, empieza en 0 En 7 perdemos la partida Pues vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y como siempre os digo Deseadme suerte Vamos allá Vale Lo que me he encontrado muchas veces Es Unos mulligans muy agresivos Muy, muy, muy agresivos Por ejemplo esto Ahora mismo es una muy mala mano Y lo que voy a hacer es descartarme De absolutamente todo Me voy a quedar solo Con el recurso doble Y las tácticas de infiltración Incluso me voy a descartar De soldado de invierno Vamos a descartar estas 4 Vamos a robar 1, 2, 3, 4 Sigue siendo muy mala mano Sigue siendo muy mala mano No nos entran los generadores de recursos Pero vamos a seguir intentando profundizar He metido a Nick Fury precisamente por esto Para poder profundizar en baraja Vale Nick Fury al final para eso es muy bueno Entonces vamos a pagar 2 y 2 Ahora ni nos interesa hacer daño Ni las perfidias Lo que queremos es encontrar los generadores de recursos Bajamos a Nick Robamos 1, 2, 3 cartas Increíble O sea es la peor partida que me encontro en mi vida Con este deck Que no salgan ahora Veréis que luego saldrán todos juntos Y tendremos que renunciar a alguno Vale Ok Ataque sigiloso no nos interesa Jugamos piso franco Lo agotamos para buscarnos aquí Una perfidia Que al final puede ser un recurso Realmente Tengo que revisar bien Porque tenemos que jugar Al menos una para robar una carta Vamos a jugar una que nos cueste poco Y creo que va a ser Más que el gancho Aunque el gancho nos aseguraría más Vamos a coger esta Vale Así que ahora La mejor aquí es tácticas de infiltración Vamos a descartarnos de Coulson Demasiado caro de momento Para jugar tácticas de infiltración Hemos jugado una planificación Robamos una carta Ataque sigiloso Tampoco nos interesa ahora Y pues vamos a jugar a temblor Vamos a jugar a temblor Porque así por lo menos Si entra algún esbirro Le vamos a poder hacer el efecto Vale Pues por dos Vamos a jugar a temblor Nos vamos a dar la vuelta Vamos a quitar el estado duro Y vamos a atacar de cuatro Así que también Lo que me sucedía Preparando este deck Es que a veces se hacían unas partidas Excesivamente largas Vale Y creo que Tener un deck Que vaya a partidas largas Es peligroso Porque a partida larga Te cansas más Y puedes cometer más errores Vale Entonces bueno Pues es otra De las cuestiones Por las que hice el deck Que hice Robamos una Dos Tres Cuatro Cinco Vale Un generador Vale Es que os lo dije Sabía que ahora iban a aparecer Los dos juntos Solo hay dos cartas En todo el deck Bueno Vale No pasa nada No pasa nada Gente Vale Una amenaza al plan Ahora el bien No nos ataca Le vamos a dar Más dos de ataque Defendemos con Nick Fury Ataca de cuatro Y dos Son seis Nick Muchas gracias Además Nick Para Para Camp va muy bien Precisamente por Este tipo de cosas No mete amenaza Y se come todo el daño Vale Carta encuentros La primera Esta arma Me interesa ahora Me interesa ahora Si Se la voy a dejar No me quiero descartar De momento Táticas de infiltración Uff Que bien hemos hecho Sombra del pasado Que ahora si que nos complicaría mucho Y ahora si Cuando muestres una carta de encuentro Descarta Táticas de infiltración Anula los efectos De esa carta Y descártala Luego muestra Otra carta del mazo de encuentros O sea que Descartamos esto Hacemos la respuesta de viuda Le vamos a hacer Un daño O sea que ya se va a cinco Cinco Descartamos sombra del pasado Y revelamos la siguiente Obligación Uff Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Cuando se muestra esta carta Coloca las ocho primeras cartas De tu mazo Boca abajo De esta carta Y como alter ego Tenemos que resolver eso Para poder quitárnosla O sea que empieza muy duro O sea Entre que sumamos Que nosotros no hemos tenido suerte Al robar Más que él Ha empezado bastante duro Ojo Ojito Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Creo que me voy a dejar temblor Me tengo que dar la vuelta Sí o sí O sea que Lo que voy a hacer es Atacar No tenemos daño encima Atacar Me voy a dar la vuelta Y ahora Vamos a recuperarnos Una planificación Vamos a pagar Pues con Estas tres Yo creo Con estas tres Vamos a jugar El Queen Transporte Por ejemplo Nos da un poco igual Nos genera un recurso Para bajar Tácticas de infiltración Robamos una carta Y esto ahora No nos vale de mucho Creo que Esto lo puedo dejar Creo que esto lo puedo dejar Al final la obligación Me la voy a quitar después Sí Creo que prefiero Mantener de momento A temblor Gente Creo que en momento Es preferible Mantener a temblor Vale Vamos a dejar siempre Intentar hacer el tema De que Bueno Las interrupciones Que se puedan activar En alter ego Vayan aquí Y más lo que esté relacionado Con el héroe Vaya aquí Vale Esto incluso Lo podemos bajar Un poquito Vale Entonces ahora Robamos Una, dos Tres Cuatro Cinco Dos, tres Cuatro, cinco Y seis Vale Camarote El tripulante Perfecto Camarote es una de mis cartas preferidas Soy por hoy Marvel Champions Desde que me funcionó También con Miss Marvel Vale Entonces ahora Khan Planifica Esto solo le da Más dos al ataque Entonces planifica de una Y otra Son dos Vamos a colocar aquí un tres Ya está en cuatro Y ahora Carta de encuentros Obligación Vale Pues otra obligación Para aquí Esta es de las obligaciones Más debiluchas que hay La verdad Y nos toca Nos va a obligar Descartarnos este hombre Bastante Bastante Ok Vale Pues a ver Cómo solucionamos esto Creo que por Una Un recurso Vamos a bajarnos Ya veis que estamos montando mesa Vale Generadores de recursos Ahora Por una Nos vamos a bajar Otras tácticas de infiltración Robamos una carta Vale Vale Ahora Vamos a Agotar el piso franco Para devolvernos De aquí Una Que nos da igual Yo creo Porque la vamos a utilizar Como recurso Vamos a utilizar Como recurso Vamos a Cogernos esta Por ejemplo Por Como hacemos esto Como hacemos esto Como hacemos esto Vale Creo que la mejor manera De optimizar esto Es Descartamos un recurso de fuerza Para quitarnos Esta obligación Porque esto solo se puede hacer Como alter ego Nos descartamos Un universal Mental Porque mental Tenemos el camarote Nos podría salir Después Nos podría salir Después Porque por tres También me puede bajar esto Pero es importante Quitar eso Gente Es importante Quitar eso Que rabia Que rabia Además ahora va a pegar Bastante El camarote Nos podría ser útil Aunque no urge tanto Va Voy a descartarme El camarote Que me da el recurso De ciencia Para descartarme Esta obligación A ver que tenemos Por aquí Recurso doble Vale Vale Perfecto Y ahora Por tres Me dejo El elite transporte Vale Ahora nos damos la vuelta Lo que voy a hacer es Intervenir Vamos a intervenir aquí De dos Se queda en dos Y me voy a seguir Manteniendo a temblor Yo creo Tampoco voy a defender Con ella ahora Pero nunca se sabe O sea que vale Vamos a enderezar A pesar de la mala suerte Que hemos tenido Normalmente es mucho más rápido Esto plantando mesa Mucho más Sobre todo si sois Agresivos Con los mulligan Pero aún así Ya tenemos la mesa Súper montada Y aún no hemos recibido daño Vale Una Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Tenemos El otro brazalete Y ahora vamos a empezar A pegar muy duro Damos turno Una amenaza al plan Ahora este hombre Va a pegar Durísimo Durísimo Pega de Dos y dos Vale Vamos a ponerle Uno aquí Pega de Dos y dos son cuatro Nos vamos a defender Porque además Este ataque gana brutalidad Vale O sea que no tendría sentido Defenderse con temblor Y dice Si este ataque Inflige daño a tu héroe Quedas aturdido O sea que contamos Con quedar aturdido Son Dos y dos son cuatro Cinco, seis y siete Uff Siete Menos dos Nos hace cinco daños Vale Perfecto Y carta encuentros Perfibia Vale Esto nos va a obligar A meternos a Kang A Kang Amo del tiempo O sea que voy a descartarme De tácticas De Infiltración Para anular esta Sacar la siguiente Lo que hacemos es Aplicarle un daño a Kang Se va a ocho Ya veis que pega bastante Viuda Bueno esto ya estaría descartado Vale Después de este ataque Descarta Arma del futuro Y a ver cual es la siguiente Obligación No puedes atacar a Kang Vale Como estamos aturdidos Por el ataque Nos da un poco igual Ya se me olvidaba Colocar el aturdido Acción de alter ego Descarta una carta De tu mano al azar Descarta esta obligación Ok Pues nos toca Pues nos toca Vale Vale Esto es una acción No es una acción de héroe Y me la puedo hacer En alter ego Así que creo que Puedo mantener Creo que nos podemos Ir a alter ego Y jugar en alter ego Y un poco Solucionar esto Yo creo Si 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 No nos corre prisa El villano Vale Me voy a dar la vuelta Vale Por 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 una Me voy a bajar Esta planificación Robamos una carta Recurso doble Perfecto Por Una Y dos Voy a jugar Una operación en cubierta Acción Quita cuatro amenaza Un plan Confunda al villano O sea que lo vamos a confundir Vale Ya veis que es un mazo de control Bastante potente Este Ahora Podemos Recuperarnos Por Una Por Una Va a ser esta Me voy a bajar El segundo brazalete Ahora nos vamos a recuperar Esta misma Esta planificación Y ahora Agotando el queen transporte Y el contraespionaje Nos vamos a jugar un gancho de escalada Vale O sea que ahora Estamos No De hecho De hecho no tendría por qué Porque me lo da este ya Este recurso Me quedo el contraespionaje en mano Me quedo el contraespionaje en mano Vale Tenemos aquí Todas las planificaciones Tenemos aquí Todos los generadores de recursos Tenemos aquí A los aliados Apoyo Vale Creo que lo hemos jugado todo Y ahora Vamos a descartarnos Una carta al azar De nuestra mano Para descartar esta obligación Solo tenemos una Descartamos esta Y anulamos esta Obligación Y ahora si Vamos a dar turno Y bueno Como veis Mazo de control Top top Vale Por eso Vida Negra Es uno de mis Vamos a robar Carta aquí de encuentros Una Es uno de mis personajes favoritos Porque yo realmente Donde más disfruto Es en el control Vale Montar mesa Tener controlado al villano Poderte hacer planificaciones Que es que realmente Por lo ore O sea por mecánica Funciona genial El tema de las planificaciones En viuda Porque realmente Te puedes ir Haciendo tu propio plan De como vas a A derrotar al villano Y nada Vamos a Barajar Cortamos Es una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Buah Soldado de invierno Ahora nos vienen los eventos Tenemos la mesa montada Y ahora es cuando vamos a reventar Mucho gente Ahora vamos a reventar un montón Una amenaza al plan El villano quiere planificar Pero está confundido Y carta de encuentros La primera Perfilia Se lo vamos a consentir Está bastante bajo Y además en breves Le vamos a hacer todo el daño Porque solo son cuatro Y Y no nos importa tanto Vale O sea que planifica de una Y de otra Son dos Se va a tres Recordar que Se lo podríamos haber anulado Con esta Vale Y la siguiente Es una obligación No puedes jugar cartas específicas De héroe Descarta una carta específica De héroe De tu mano Descarta esta obligación Hmm Hmm Esta puede ser un problema Esta puede ser un problema Porque Si no robamos Una carta Que sea específica De nuestro héroe Jugando una planificación Lo que sucede Es que tendríamos Que descartar Soldado Hmm Vale Me la voy a quedar igualmente Me la voy a quedar igualmente Muy bien Pues nos toca a nosotros Lo primero que vamos a hacer Es Jugar Una Planificación Que va a ser esta Robamos una carta Perfecto Descartamos de esta Acción de alter ego Descarta una carta específica De tu De un héroe De tu mano Descarta esta obligación Ok Perfecto Ahora tenemos planificaciones Una, dos, tres y cuatro Nos podemos jugar gratis A soldado de invierno Y Y ahora Ah Que pena No poder Optimizar esto Del piso franco Que pena Si Solo tengo esta Vale No se puede hacer todo Siempre gente No se puede hacer todo siempre Me curo No, no me voy a curar Lo que voy a hacer es Darme la vuelta Con cinco de daño Voy a atacar Para quitarme el aturdido Ahora Creo que Por dos Por dos Vamos a jugar Puñetazo de moledor Le vamos a hacer tres Atacamos con soldado de invierno Le hacemos otros dos Se va a trece En doce Está derrotado Le ponemos un daño Y ahora vamos a seguir planificando Vamos a gastar esto Para poner otra planificación Aquí Perfecto Y Y creo que Y creo que lo vamos a dejar así Ahora Damos turno Tenemos un montón de planificaciones Estamos ahora súper seguros Vale Lo importante con Natasha Es que vale Puede recibir muy poco daño Pero realmente Tienes todo tan bien montado Que es muy difícil perder la partida Una Dos Tres Cuatro Cinco Damos turno Este cae derrotado Vale Y cuando se derrote esta carta El plan principal Avanza la etapa Dos Al final de la fase O sea que metemos aquí El plan dos Y nos dice Cuando se muestra esta carta Coloca una fecha de aceleración Sobre este plan secundario Ah bueno Por cada plan secundario Que hay en juego No hay ninguno Luego descarta todos los planes secundarios Cada jugador muestra una etapa Tresa Vale Pues vamos con las etapas Tresa Esta es la de Immortus Que no nos interesa Y tenemos aquí estas tres Vamos a utilizar como siempre El de cuatro Y tenemos aquí Immortus No nos interesa Tenemos a Iron Lad ¿Dónde está? Iron Lad Ramatud Y Centurión Escarlata Vale Pues vamos a coger el de cuatro Aquí lo tenemos Tiramos El dos Vale Pues El uno No hubiese valido Porque sería Immortus Vale O sea sería dos Tres y cuatro Nos toca Iron Lad Vale Pues nada Cogemos aquí a Iron Lad A estos Los vamos a apartar del juego Quedarán para Hulk Y no sé si Thor O Hombre Hormiga No sé cuál voy a traer Para el último Kang El uno Lo puedo apartar también Esta es nuestra mano Vale Hemos hecho esto Ahora le damos la vuelta a esto Esto como sabemos Se queda como apartado O sea que ahora No nos interesa Podemos quitar a Kang El Conquistador Y ahora Iron Lad Empieza con represalia Empieza con dureza La represalia Es un fastidio En los villanos Pero bueno Cuando se muestra esta carta Crea tu propia partida Zona de partida Coloca este plan En ella Añade a Kang Iron Lad A la zona de la partida Y coge una carta de encuentros Me encanta que Aunque sean diferentes Kangs Porque realmente Son como identidades diferentes Hay cosas que comparten Bueno Respuesta obligada Después de que se complete Esta etapa Se pone un plan secundario En la siguiente etapa Sabéis que aquí Aunque perdamos Tenemos opciones De seguir jugando Le ponemos aquí Una amenaza Retiramos ya el de 4 Vamos a dejar esto Colocadillo Vale Y le hemos dado turno Al villano No he visto muy bien Mi mano Vale Tenemos a Nick Fury Tenemos evento Vale Perfecto Vamos a hacer Bastante, bastante daño Ahora Bastante, bastante daño Guay Guay, guay, guay Vale Una amenaza al plan Ahora el villano Nos ataca La verdad Tenemos bastante daño Yo creo que podemos Defender ahora Con temblor Son 2 Y nada más Vale Pues temblor Se va Ya veréis Como ahora Ha de aparecer un esbirro Gente Y carta de encuentros La primera ¿Veis? ¿Veis? Si es que es increíble Esto Es increíble Que partida O sea La tenemos súper controlada Pero aún así Nos está troleando Buah Full troleo Este hombre Incitar 1 Y oleada Creo que La vamos a anular Con Tácticas de infiltración Cuando muestres una carta de encuentro Descarta Tácticas de infiltración Anula esa carta Descártala Y luego muestra Otra carta de encuentros Del mazo O sea que Esto Lo descartamos Le hacemos Un daño A Ironland No es un ataque O sea que no cuenta La represalia Y lo que hacemos Es quitarle La dureza Por cierto Me estoy dando cuenta Ahora En todo un ciclo de barajas No he visto por aquí El traje O lo descarté En el mulligan A ver si voy a estar jugando Sin el traje De viuda Espero que no Vale Bueno Lo hemos descartado Vamos con la siguiente Vale Arma Vale No nos importa tanto Esa carta ahora Y obligación Bueno Nos vamos a ir a alter ego Nos haría descartarnos De la De soldado de invierno O sea que Vamos a utilizar Otra táctica De infiltración Le vamos a hacer Ya el primer daño Y que salga la siguiente Porque no quiero que me descarte De soldado No puedes jugar Cartas específicas De héroe Vale Vale Pues nos quedamos esta Veis como manejamos Muy bien El mazo de encuentros Muy bien Muy bien Vale Pues nos da turno Nos da turno Lo primero Que podemos hacer Es Intervenir aquí E2 Porque si atacamos Nos vamos a comer La represalia Vamos a poner un daño A soldado Vale Ahora Por Por 2 3 y 4 Vamos a jugar A Nick Fury Creo que Le podemos hacer 4 daños Gente Le podemos hacer 4 daños Y no comernos La represalia O robaremos cartas Son 18 de vida Vale Voy a hacer 4 Que se vaya A 5 Como le infligimos El daño No comemos La represalia Con Nick Vamos a atacar Se va a comer 2 daños 1 y 2 Nick también Se come 2 Uno por la represalia Y el otro Por 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 el daño Derivado Y ahora Nos comeríamos Muchísimo daño Yo creo No sé si irme Alter Ego Vamos a hacer Cositas En Alter Ego Gente Me doy la vuelta Me voy a curar Me curo de 3 Me curo de 3 O sea que me quedo En 2 1 y 2 Vale Voy a descartar De esto Para descartarme Esta obligación Vale A ver Que planificaciones Tenemos aquí Casi que me interesa Una táctica De infiltración Lo que voy a hacer Es Agotar el piso franco Para robar Una táctica De infiltración Ahora La juego Con un brazalete La dejamos aquí Colocada Me parece una carta Buenísima Las tácticas De infiltración De verdad De las mejores Del juego De las mejores Del juego El poder jugar Además en alter ego Es una pasada Como hemos jugado Una planificación Robamos una carta Y esta danza mortal No nos viene nada bien Porque eso tiene represalia Estos son 3 ataques Creo Aunque bueno Aquí pone Que no cuenta como ataque Esto es una duda Vale Es una duda que tengo Ya me lo explicaréis En los comentarios Realmente aquí no pone Entre paréntesis ataque Pero bueno Cuenta como un ataque Acción de héroe Efectúa 3 ataques Yo entiendo Que te comería represalia Por cada vez Que haces esto Así que Mejor no jugárnosla Mejor no jugárnosla Vamos a dejar Simplemente Tengo confianza En que salgan Más eventos de ataque O sea que simplemente Voy a apagar 2 Para jugarme Ah no Estás máxima 1 Por jugador Máxima 1 Por jugador Nah pues nos quedamos Nos quedamos así Nos quedamos así Enderezamos Ya sé que no es muy óptimo El pasarnos alter ego Cuando tenemos a Nick Fury Pero es que la particularidad Esta de la represalia Y demás Hacía que Que fuese mejor Sacarlo Irle haciendo daño Y demás En gente O sea que 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Perfecto Ponemos una amenaza El villano planifica De 1 Y 2 Son 3 Carta de encuentros Perfidia Incitar 1 Cuando se muestra esta carta Cada jugador Busca una obligación distinta Vale Pues vamos a poner esto a 5 Vamos a buscar una obligación Creo que es en el mazo En la pila de descartes Había ya por aquí una Que no salió antes Que creo que es la más flojita De Khan Que os lo comenté antes Está debilitado Vale O sea que esto nos queda En mesa Y nos da turno este hombre Tenemos que descartarnos De un recurso de fuerza Que puede ser este Para descartar esto Vale Ahora Ahora nos vamos a curar Nos quitamos 2 Vamos a buscarnos Aquí Una planificación Que va a ser Esta Va a ser esta Espera Si porque tampoco tenemos Gran cosa ahora Ah tenemos esta Tenemos otra táctica de infiltración Con unos brazaletes La vamos a jugar Entonces ahora lo que hacemos Es robar una carta Por la habilidad de Natasha Danza mortal Que mal nos viene esto Es que no se si cuenta Como ataque Entiendo que si que cuenta Además como 3 ataques Lo que sucede Lo que me lleva a la duda Gente Es que no pone el paréntesis Como aquí Vale Aquí nos pone Ataque Aquí no dice Lo que es Pero si que es un evento De ataque Vale Nick estaría Fuera Ya acabo el turno Yo creo que juego bien Si entiendo que estos son 3 ataques Pero la verdad Ahí ahora mismo Tengo la duda Vamos a darnos la vuelta Vamos a jugar Por No Aún no lo necesito gastar Vamos a jugar Por 2 Vamos a hacerle 3 Este hombre se va ya a 10 Le hemos atacado Una vez O sea que nos comemos Un daño Creo que hay que ser valientes Creo que hay que ir al ataque Gente Total Por ejemplo Este no lo puedo jugar Solo tengo 2 copias De contraespionaje Vale Porque lo de máximo 1 por jugador Al final se acaba solapando Entonces vamos a jugar Por 1 Y por 2 Vamos a jugar una danza mortal O sea que hacemos 6 daños Vale Son 5 Y 1 Son 6 daños Y nos comemos 3 daños Entiendo que es así A lo mejor me estoy comiendo Daño de más Pero vamos a dejarlo así Y ahora pegamos De 2 Con Con nuestro Querido Soldado de invierno Y este hombre Cae derrotado Como lo hemos derrotado Entiendo Que no se come la represalia Tampoco Porque es cuando se derrota Esta carta Retira del juego Destino inexorable Al final de la fase Vale Entiendo que lo hemos derrotado Y que no se va a comer El cuarto Ahí si que estoy Prácticamente seguro De que es así Aunque sea al final De la fase Que se retira la carta Pero el personaje Per se Ya está derrotado Muy bien Pues ya lo tenemos Como veis Pega muchísimo Esta villuda Y vamos a dar turno Damos turno Jue Siempre la lío ahí Y Y lo importante Aquí en este deck Es tener siempre Algún gancho Y sobre todo Las tácticas de infiltración Y vamos a Siempre poder escoger Un poco Lo que nos sale Como carta de encuentros O sea que es muy fácil Mantener la mesa controlada Con esta viuda Son dos Tres Cuatro Y cinco Damos turno Esto se desvincula Porque ahora lo que entra Es otro can Esto se quita Está derrotado Vale Ahora esto Se retira Nos dice que Nos unamos A la otra zona De juego O sea que ahora Entra el amo Del tiempo Vamos a quitar Este can Vamos a quitar Este plan Y nos dice El amo Del tiempo Ningún jugador Puede unirse A esta zona De partida Menos que sea La única Que queda Cuando todos los jugadores Se hayan unido A esta zona De partida Este plan Avanza la etapa Cuatro A Vale Pues vamos a buscar La cuatro A Aquí la tenemos Avanza la cuatro A Cuando se muestra Esta carta Muestra can Tres Y añádelo A la zona De la partida Aquí tenemos A can Tres Le vamos a poner La dureza Muestra Todas las copias Del dominio De can Que estén Boca abajo Y debajo De esta etapa Como hemos ganado La etapa Dos A No hay Dominio De can Cuando se muestra Esta carta Cada jugador Busca su esbirro Archenemigo Pues mira Que nos hace Colocar cosillas Este maldito can Vale Este hombre Ahora Es terrible Porque supervisor Gana más uno En planificación Y ataque Por cada mejora Que controlemos O sea que son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete mejoras Este hombre Es un siete Siete Vale O sea que Cuidado Cuidado Es un siete Siete Os recomendaría Que cuando paséis A esta fase Nunca lo hagáis En alter ego Porque es Bastante fácil Que Que se os desmadres Ese hombre O sea que Vamos a poner Una amenaza Le damos turno a can Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Vale Ahora can Nos ataca Vamos a escoger Poner Una amenaza Para no sumar El ataque Y Nos vamos a defender Nos vamos a defender No lo sé La verdad Creo que sí Que nos defendemos De dos Ataca de dos Y una Nos hace solo Un daño Vale Pues nos vamos A cinco daños Tres Y una Y una Vale Y ahora Nos atacaría Supervisor Nos vamos a defender Con soldado De invierno Ataca de siete Soldado Cae derrotado O sea que Uff El trabajo que nos ha hecho Soldado Es muy bueno Y ahora Y ahora Carta de encuentros Carta de encuentros Perfidia Lo que vamos a hacer ahora Es descartarla Con esta mejora Y esto Se va Descartamos Esa perfidia Y como hemos hecho Un daño ¿A quién se lo vamos a hacer? Se lo vamos a hacer A Can Para quitarle el estado Duro Por la habilidad de viuda Y ahora nos toca Ahora nos toca Creo que lo mejor Es una danza mortal O sea que Vamos a pagar dos Ya veis que importantes Son Los generadores de recursos Para esta baraja Porque son cosas Bastante caras En general Vamos a descartarnos De esto Porque no están saliendo Muchos esbirros En este enfrentamiento Entonces ya pagamos Los tres de danza mortal Vamos a hacer Uno en Supervisor Dos en Can Y tres en Supervisor Cae derrotado Como me gusta Danza mortal Gente Increíble carta Increíble carta Ahora Creo que Nos podemos dar la vuelta Estamos sufriendo Por el hecho De que no haya aparecido Bueno De habernos descartado El tema de De lo que nos curaba El No sé Iba a decir el piso franco Pero no es el piso franco Es el campamento De ese gente Ahora Vamos a buscarnos Con esto Otro Gancho Lo vamos a jugar Gratis Robamos una carta Espionaje Vale El punto de inflexión Vendría muy bien La verdad Vendría muy bien Pero tampoco Me gustaría darle No lo vamos a aprovechar Del todo Pero a lo mejor Para el siguiente turno Si O sea que vamos a pagar Tres Vamos a jugar Operación encubierta Quitamos cuatro amenaza Y confundimos Al villano Como veis Tenemos siempre La mesa Super controlada Gente Super super controlada Me encanta Viota Para eso Y nada Enderezamos Y robamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Pues no sé Que hice con el traje Os lo juro Igual lo hice en el mulligan Lo descarté en el mulligan Soy capaz Tampoco era una mala decisión Si era por el tema De buscar los recursos Pero bueno Pero bueno Es una carta muy buena Vale Ahora Lo vamos a reventar Aquí hay un montón de daño Gente Vale Una amenaza al plan Horacan Quiere planificar Pero está confundido Y carta de encuentros Perfidia Y esto tiene oleada Que pena no tener La otra ahora mismo En el juego Nos da igual Si yo creo que nos da igual De momento no voy a utilizar Ninguna De estas Y perfidia Esta carta gana oleada Vale Y ahora Plan secundario Plan secundario Me interesa ese plan secundario Vale Me interesa Creo que me va a dar igual Lo voy a dejar Vamos a poner 4 amenaza Cuando se derrote Buscamos un esbierro ¿No? Ah no Descartamos Hasta que salga uno Vale Ok Ok Vale Pues nos toca Vamos a ver Cómo jugamos esto Por Creo que por 2 Y 1 Vamos a jugar Vamos a jugar el traje Ahora nos vamos a recuperar Una planificación Que yo creo que va a ser La propia picadura Porque puede que nos caiga Un esbierro ahora en mesa Vamos a recuperarnos La picadura La vamos a jugar ya Vamos a jugar aquí Picadura de viuda Robamos una carta Por la habilidad De Natasha Vale Guay Nos curamos Ahora Nos vamos a curar Vamos a colocar 2 de daño Postamos la vuelta Vale Ahora Por 2 Vale ¿Cómo hacemos esto? Por 2 Por 2 Y 1 Vamos a jugar A la gente Coulson Nos vamos a buscar Una planificación En mazo En pila De descartes En mazo En pila De descartes Dejadme Ver esto Gente ¿Cómo me va a interesar Hacer esto? Yo creo que me va a interesar Yo creo que me va a interesar Una de aquí Porque va a ser como un recurso Va a ser como un recurso O sea que Me da igual Esta misma ¿Vale? Planificación Tu mazo de pila De descartes La añades a tu mano Baraja el mazo No hace falta Ahora Vamos a intervenir Aquí de 1 Vamos a dejar el plan limpio Y ahora Pagamos 2 Y vamos a jugar Punto de inflexión Inflige 2 de daño Al villano 5 Si no hay plan O sea Si no hay amenaza Sobre el plan principal O sea que le vamos a hacer 5 daños Ya está 7 Ponemos daño derivado en Coulson Que no se nos olvide Y eso en el momento Lo vamos a dejar Aunque vaya sumando De 2 en 2 No nos preocupa Tanto Además ya ha salido Un mover ficha Está súper controlada Esta partida Vamos a robar 1, 2, 3, 4 y 5 Nos comemos Una carta de encuentros Y barajamos Bueno Pues es un poco Lo que estáis viendo ¿Vale? El mazo ahora Ya está súper Asentado en mesa Tenemos antiperfidias Tenemos maneras De escoger Qué carta de encuentros Queremos que nos salga O bueno O descartar alguna Que no queramos Ahora nos vamos a poder preparar Y eso que Hemos tenido que agotarnos Varias veces No habéis podido ver Toda la velocidad del deck Por el tema De que no nos ha salido No sé cómo se llama El campamento ese Que nos va curando de uno Y Y nada Ahora lo que salen Son un montón de eventos Y enseguida Lo reventamos ¿Vale? Entonces ahora Ponemos una amenaza Más uno aquí Son dos A veces Hasta es preferible Tener esto en mesa Que derrotarlo Y sacar un esbirro Que te pueda complicar A lo mejor muchísimo Pero bueno Ahora Vamos a elegir colocar Otro más de amenaza Esto se va a ir a tres Nos ataca de dos Vamos a ver Qué tenemos por aquí Ahora Ah, el camarote ¿Veis? Ahora sí que lo tengo Creo que no me voy a defender Creo que Ah, no tengo para anular aumentos No la tengo Va, nos defendemos gente Vamos a defendernos Ataca de dos Y dale a Khan Una carta de estado duro O sea que no nos hace daño Y ahora Carta de encuentros La primera Vincula esta carta A Khan Vale Se la voy a anular Con las tácticas de infiltración Cuando se muestra una carta de encuentro Descarta Tácticas de infiltración Anula los efectos de esa carta Y descártala Luego muestra otra carta de encuentros Como hemos jugado una planificación Le hacemos un daño Le quitamos el duro O sea que cogemos otra carta de encuentros Es una perfidia con oleada Que la vamos a anular Con el gancho de escalada O sea que le vamos a hacer Otro daño Se va a tres Por cierto Como ahora ya tenemos el traje Al utilizar una planificación Podemos preparar a viuda O sea es que ahora es Es una locura Este deck ahora gente Y siguiente carta de encuentros Guardia con represalia Guardia con represalia Vamos a dejar que entre Vamos a descartar Picadura de viuda Lo que hacemos es Hacerle dos daños a ese esbirro Y aturdirlo Le hacemos dos Lo aturdimos Como se considera un ataque Esto si quiere ser considerado ataque Está entre paréntesis Nos comemos un daño por la represalia Vamos a tres Ok Y ahora nos tocaría a nosotros Ahora nos tocaría a nosotros Vale interesante Lo vamos a hacer bonito gente Lo vamos a hacer bonito Lo vamos a hacer bonito Vamos a Intervenir de dos con Coulson aquí Esto se queda dos Ahora Vamos a pegar de No Vamos a Intervenir aquí de dos Y a ver que nos sale Derrotamos este plan Ahora descarta cartas De la parte superior Del mazo encuentros Hasta que se descarta un esbirro Ponen juegos esbirro Enfrentado al jugador Que haya derrotado este plan Igual sale Khan Amo del tiempo Puede ser Y la tenemos aún más liada Vale Otro de estos Macrobots Perfecto Guardia Y represalia uno Ok Vamos a pagar dos Y uno Para jugar ataque sigiloso Le vamos a hacer cuatro de daño A un enemigo Como lo hemos derrotado No nos comemos la represalia Y si ese ataque derrota al enemigo Quitamos dos de amenaza Esto se queda en una Vale Ese hombre está aturdido Nos da un poco igual Ajá Vale Creo que ahora Nos interesa incluso Irnos alter ego Irnos alter ego Tenemos súper controlado todo Nos vamos a alter ego Vamos a Por dos Jugar Un gancho escalada Vamos a robar una carta Puñetazo Vale Vamos a jugar Creo que ataque sigiloso Para jugar el camarote Vamos a agotar el camarote ya Para curarnos de una Y ahora es que es full control esto Gente Full control Agotamos el piso franco Para devolvernos Creo que va a ser Tácticas de infiltración Y Agotamos el Bueno Gastamos el puño devoledor Para jugar Tácticas de infiltración Vale Perfecto Súper control Y damos turno Enderezamos Y como veis Es que es muy difícil Que nos gane Khan Porque Bueno Khan o cualquier villano Porque realmente Viuda Yo creo que también Por eso los diseñadores Le han puesto tan poca vida Porque llega un momento En el que controla muy bien El daño que le hacen O las cartas de encuentro Que saca Etcétera Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis cartas Vale Y ya está A ocho de daño En catorce Pierde la partida Wow Una danza mortal Dos danzas mortales Uff Madre mía Lo que se le viene a este hombre Pobrecillo Pobrecillo Khan Dos de amenaza Bueno Le damos turno Vale Que a veces hago las cosas Y no las explico Dos de amenaza Ahora planifica De dos Y Dos Son cuatro Lo que vamos a hacer Es descartar Contraespionaje Es una interrupción Que podemos jugar en alter ego Y vamos a evitar Que entre en tres O sea que solo entra una Y vamos a poner aquí Un Tres Ahora Planifican los Macrobots Porque no tienen El confundido Solo es el aturdido Y ahora Carta de encuentros Vale Carta de encuentros Entraría este soldado Incitar y oleada Que la vamos a negar Con las tácticas de infiltración Que buenas son las tácticas de infiltración Por favor Esto se anula Entiendo que anula también El que entra en juego El esbirro A veces es que me rayo Porque a veces veo que hay cartas Que son tan buenas Que digo Hay algo que esté haciendo mal Cuando muestres una carta de encuentro Claro Un esbirro Cuando se muestra Se pone en juego O sea que eso es un efecto Que se hace No, no, está perfecto Y ahí va Cangamo del tiempo O sea que No, perfecto Y ahora la anulamos Y levantamos la siguiente El villano Mover ficha Nos va a interesar esto Que mueva ficha Nos va a interesar Estoy pensando gente Estoy pensando Es que el placer de quitar un mover ficha Es tremendo Es tremendo Pero bueno Aún nos podría volver a salir Ahora Creo que no pasa nada Porque mueva ficha Creo que no pasa nada Vamos a darle la opción De que planifique Yo creo Bueno esto quedaría aquí Ahora hay que barajar Está 4 Malo será que nos haga 6 De planificación Ahora Y creo que no pasa nada Porque no me quiero descartar De muchas planificaciones Porque en cualquier momento Puede entrar Resultado de invierno A nuestra mano Y bajarlo gratis Gente O sea que Y además Las planificaciones Siempre es mejor activarlas En héroe Por el tema De hacerle daño con viuda O sea que nada Barajamos Dejamos esto así Vamos a poner Creo que es la primera vez En el canal Que vamos a poner Un Un Más uno En los planes principales Y la planifica de 2 Y 3 5 Uff Que locura Que locura Bueno pues ahí igual Me lajo un poco Bueno es Es el máximo Que podía hacer Can Vale está 8 Muy bien Pues nos toca 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Vale pues vamos a Pagar Esperad A ver como hacemos esto Vamos a buscarnos Una planificación Que va a ser Va a ser el gancho Lo vamos a jugar Otro gancho de escalada Pagando 2 Robamos una carta Soldado de invierno Eso es Baja gratis Perfecto Es que Es importante conocer el mazo También para estas cosas Con Coulson Vamos a intervenir De 2 Esperad Porque igual hasta hacemos Todo el daño Vamos a contarlo bien Vamos a contarlo bien Está 8 Son 6 Y 6 Son 12 Lo derrotamos Gente Lo derrotamos Yo creo que lo derrotamos Vamos a curarnos de 1 Con el camarote Quitamos un daño de aquí Nos vamos a dar la vuelta Hay que hacerle primero 2 A este hombre Hay que hacerle primero 2 Vale Vamos a pagar 2 3 Y 4 Vamos a jugar a Nick Fury Vamos a robar 3 cartas 1 2 Y 3 Vale Vamos a pegar de 2 con Nick Fury Este hombre que ha derrotado Que tiene guardia No nos comemos la represalia Con Nick Vamos a hacer 2 con soldado de invierno Aquí Se va a 10 Vamos a ponerle Daño derivado Soldado de invierno Esto está un poco revuelto No me gusta Vamos a dejar Los aliados en primer término Y esto así Vale Ahora Pegamos de 2 con viuda Se va a 12 Y ahora simplemente Por 3 Vamos a hacer 6 daños Ah no Nos llega No 6 Son 18 Ah si Si que nos llega Si que nos llega Podemos jugar a Temblor Entiendo que podríamos hacer eso No lo se gente Entiendo que si Si no Puedo jugar a Temblor Ah Las dudas de no saber Algunas normas Gente Yo entiendo que aquí Yo puedo jugar a Temblor Y descartarme Nick Fury Por ejemplo Eh Si si Vale Vale Pero lo vamos a hacer Más bonito Entonces Vamos a pagar Vamos a pagar Vamos a pagar Vamos a pagar 3 Vamos a jugar la operación cubierta Vamos a quitar 4 amenazas a un plan Confundimos al villano Confundimos aquí Confundimos aquí Quería colocar esto Y al final Hago todo mal Vamos a intervenir de 2 con Coulson Vamos a dejar más limpio el plan Vale gente Vamos a dejarlo más limpito Que ponemos el daño derivado a Coulson Vamos a hacerlo Cada cosa a su tempo Gente Cada cosa a su tempo Vamos a jugar Ya El punto de inflexión Le vamos a hacer simplemente 2 daños Le hacemos 2 aquí Se va a 10-14 En 20 Pierde la partida Vamos a colocar esto Que se vea un poquillo bien Vale Y ahora le vamos a hacer Casi todo el daño sobrante Incluso a lo mejor todo A base de planificaciones Yo creo O sea que Enderezamos Y damos turno 1 2 3 4 Y 5 Vale Una amenaza al plan Más otro por el más 1 Se va a 5 Ya veis que Aunque haya un más 1 Es que no lo sufrimos nada Con viuda Nos da igual gente Es una pasada Vale Ahora el villano Nos ataca Defendemos con Nick Fury Le damos 2 Más 2 de ataque Son 4 Y una son 5 Gracias Nick Nick se va Quitamos este daño Carta de encuentros Vale Vamos a Descartar Tácticas de infiltración Para anular esto Robamos la siguiente Y le vamos a hacer Un daño O sea que ya se va A 15 La siguiente Obligación Vamos a descartar Una Tácticas de infiltración Para anularla Y sacar la siguiente O sea que ya le hacemos Otro daño Y la siguiente Obligación No puedes No puedes atacar a Khan No me lo creo No me lo creo Me tengo que ir a alter ego Y es una obligación Si fuese una perfidia Porque con Khan No es tan efectivo El gancho de escalada Por el tema Que tiene muchas obligaciones En vez de perfidias Pero bueno Con otros Es una pasada El gancho de escalada Muy bien Vale Pues esto queda aquí Nos toca a nosotros Y esto es Súper sencillo Gente Vamos a jugar El contraespionaje Por tener algo por ahí Que nos da un poco igual Nos vamos a dar la vuelta En alter ego Ah Tenemos que descartar Una carta Ah Al azar Perdón No es una de específica Nada Pues cogemos el de 4 De hecho Para hacerlo bien Pues vamos a agotar El piso franco Para devolvernos Una planificación Tenemos ya 4 cartas Nos da igual Vamos a tirar el dado Y es un Bueno Un 3 Vale Se ve aquí 3 Entonces es 1 2 3 Nos va el recurso doble Descartamos Esta obligación Perfecto Ahora por 1 Vamos a dejar Todo esto súper Controladito Robamos una carta Y ahora Muy easy Gente Vamos a pegar De 2 Con soldado de invierno Este hombre se va A 18 Ostras Que sigue sin Bueno No me lo creo No me lo creo Pensé que nos llegaba Claro Porque Colson Solo interviene No me lo creo Como se nos está Largando esto 16 Pues yo voy a seguir Haciéndolo bien Gente Yo voy a seguir Haciéndolo bien Vamos a seguir Haciéndolo finito Finito Esto nos va a quedar Así Vamos a Atacar de 3 Yo creo Mejor Vamos a Atacar de 2 Vamos a intervenir Aquí de 2 Con Colson Colson ya Cae derrotado Vamos a poner Daño derivado En soldado de invierno Vamos a curarnos De 1 Y lo dejamos Y lo dejamos así Vamos a dar turno Seguramente O sea Si a lo mejor Se me ha escapado Algo Y es muy probable Que haya podido Acabar con él Un poco antes Pero bueno Nos da igual Estoy disfrutando Mucho esta partida Porque me gusta Mucho jugar Con Natasha 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Le vamos a dar turno Esto se va a 5 Elviano quiere planificar Está confundido Y bueno Natasha es ese tipo de decks Que gusta jugar con tranquilidad Jugar a A disfrutar A ir planificando Cada cosilla A tener todo muy bien medido Y ahora Carta encuentros Que es una perfidia Y ahora si que la vamos a descartar Con Ah no Que el gancho es de héroe El gancho es de héroe Vamos a descartarla Con Tácticas de infiltración Sacamos la siguiente Y es una perfidia Perfidia Cuando se muestra esta carta Descarta todos los eventos De tu mano Mejora Evento Recurso Recurso Evento O sea que descartamos este evento Y descartamos este evento Si esta carta Bueno Si no se descarta en uno Gana oleada Vale Pues nos toca Nos toca Bueno Y ahora si que si Por favor Ahora si que si Vamos a robar de aquí Pues Por ejemplo Tácticas de infiltración La jugamos ya Gratis Robamos una carta Carta de encuentros Que nos va a ir igual No se va a resolver nunca Porque ahora ya vamos a acabar con él Y barajamos O sea Como veis Es jugar un poco con el villano Casi conviertes a Khan En una especie de supervisor Porque al final Tienes todo tan controlado Que te da un poco igual La verdad Te da un poco igual Y eso que Estamos jugando O no con el temporal Estamos jugando Con el amo del tiempo Que siempre es un poco más complicado Tiene muchas oleadas Y demás Al final no baje ninguna Planificación De las que tiene oleada Pero bueno Pero bueno Vale Pues nos toca Ahora Mirad Pues ahora si que me la podría bajar Porque además Nos sale super gratis Esta Es uno de los decks Que más agradece El rampeo De los que más lo agradece Y ahora pues Sin más gente Le podemos hacer dos daños Bueno Perdón Por dos Le podemos hacer tres Con Soldado Le vamos a hacer En realidad En vez de tres Ya Le hacemos cinco aquí Le ponemos el daño Derivado a soldado En vez de Estos tres Le vamos a dejar aquí un tres Y Pues ya veis Con viuda Incluso Vamos a poder intervenir aquí Para dejarla a tres Es que Es una barbaridad Esto Bueno Podríamos haber optimizado mejor Con recursos dobles Para luego bajar esto bien Pero nos da un poco igual Ahora esto lo bajamos Nos queda un recurso doble en mano De hecho Es preferible este Y Y ya estaría Realmente Ya estaría gente O sea Lo tenemos Son veinte Veintitrés Está derrotado ¿Vale? Volvemos a enderezar Volvemos a tener Que evitamos que se pueda poner Vamos a verlo Que evitamos que se pueda poner Enmenaza Que evitamos que pueda salir una carta Que nos perjudique mucho Como la sombra del pasado Evitamos perfidias Evitamos perfidias Y evitamos Bueno Con cartas con oleada Vamos a ganar ventajas O sea al final Lo que siempre os digo ¿No? De los decks De Al final estoy contento Porque se va cumpliendo un poco Algunas de las cosas Que yo Venía aplicando de Magic ¿No? De al final Los decks de control Van muy bien A la larga Entonces como a viuda No la revientes En los primeros turnos Luego lo que sucede Es que esta heroína Acaba poniendo Tal cantidad De cartas de control En mesa Que el villano Prácticamente No puede hacer nada O sea ¿Cuál es la mejor carta De Cam? Un mover ficha Un sombra del pasado ¿No? Bueno De Cam De un villano Pues da igual Las puedes anular Entonces Realmente Nunca tienes una complicación Muy gorda Que hay alguna carta Del villano Que te puede complicar Mucho la cosa Siempre vas a tener Tácticas de infiltración Hay que priorizar Que tácticas de infiltración Una vez la juegues Con el piso Te la devuelves a la mano Y la vuelves a jugar Con los brazaletes Te sale gratis Y si no tienes el rampeo Con el coin transporte Y el heli transporte Al final Bueno Es que es un deck Que revienta bastante viuda Por eso os dije El lunes Que el deck de viuda Realmente Con las cartas Que trae ya De preconfiguradas Va realmente bien ¿Vale? Y luego El único La única cosa Que podríamos cambiar De este deck Que ya veis Que funciona bastante guay Es Ataque sigiloso Es muy Muy buena carta Viene en el precon También Yo la defiendo Como muy buena carta En este a lo mejor No lo hemos podido En esta partida Porque en otras Que he jugado Con este deck Sí que me ha funcionado Muy bien En otros escenarios Os puede ir genial Porque por ejemplo Pues enemigos Como el duende verde Ponen un montón De esbirros De culo 4 Además O sea que esta carta Por 3 recursos Quitarte un esbirro De culo 4 Y quitar 2 de amenaza O sea Es muy buena carta Gente Muy buena carta Luego de aliado Temblor Viene también Con viuda Es muy buen aliado Son buenos Los aliados Que pueden Pues Como este caso Lidiaros un poco Ayudar un poco Con el tema Los esbirros Porque viuda Además No tiene mucho ataque Y demás Y va muy bien Danza mortal Es una brutalidad Al late Cuando ya te la puedes pagar Fácil No sé Que más tenemos por aquí El punto inflexión Se podría cambiar Solo llevo uno Y esta Esta es a lo mejor La combinación Que ahí podéis jugar Más vosotros Vale Punto inflexión Y puñetazo demoledor En vez de llevar 3 y 1 Que es lo que llevo Pues también Podríais poner Cambiar la situación Si os interesa más Cambiar la situación Porque es por coste cero Tiene que estar el plan a cero También O sea que a lo mejor Puede ir mejor Que punto inflexión Pero solo hace 3 daños Yo creo que Como nos rampeamos tanto Llega un momento Que compensa pagar 2 Para hacer 5 Vale Y luego El puñetazo demoledor Yo os dije A mi es una carta Que me gusta mucho De las básicas Así que vienen Del inicio de caja Es de lo mejor que hay Y en este deck No te va a costar mucho Porque el tema es Que una vez que tú Ya estás establecido Primero priorizas Generadores de recursos Luego Las planificaciones Luego pagar 2 O lo que sea Te va a ser muy sencillo O pagar 3 Vale Porque luego Que vas a tener el deck Solo van a aparecerte Los recursos dobles Los eventos Luego con viuda Te vuelves alter ego Puedes robar cartas Puedes robar con el piso franco Puedes robar con la habilidad De Natasha O sea Al final Estás generando Tal cantidad de recursos Que los costes 2 y 3 Compensa jugarlos En este deck Vale Y nada Un poco la partida Hasta aquí Espero que os haya gustado Aún no tengo muy decidido Para el viernes Que voy a traeros Tengo una idea en la cabeza Pero no sé si al final La traeré o no Estoy variando cosas Vale De cara a enero Es posible que tenga que hacer Algún viaje Entonces creo que me voy a poner A grabar vídeos Como un loco Este mes De diciembre Entonces pues no sé Que día os traeré Que cosa Vale Pero sí que es posible Que para la semana Pues bueno Pues caiga ya Eh Ah no Perdón Y tenía pensado Traer a Hulk Para la semana Es cierto Pero que sucede Que este 17 Gente Nos viene Valkyria Y Máquina de Guerra Yo ese mismo día 17 Creo que es viernes Pues traeré otro vídeo Seguramente Porque seguramente El mismo día 17 No me hayan llegado Aún los packs Si me llegan Ya hago ahí El primer unboxing Y si no Para la semana Pues posiblemente Frenemos un poco todo Pues para traer las novedades ¿No? Traer unboxing de Máquina de Guerra Traer unboxing de Valkyria Eh A lo mejor traer una partida Con sus precom Para ver que tal funcionan Para ver primeras impresiones ¿No? Y un poco a lo mejor En diciembre Pues podemos parar un poquito Para pararnos un poco Con las novedades De eso Y a mayores Pues si puedo Voy a ir grabando cosas Para enero Que tengo que hacer unos viajes Bueno, un viaje Perdón Pues a lo mejor Tengo cosas ya grabadas Para seguir continuando Con Con bueno Con esta inercia tan guay Que hemos conseguido en el canal ¿No? De De meter pues La sala del peligro los lunes De meter partidas los miércoles Y de meter Alguna cosa así Un poco más de chill Los viernes Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que le deis mucho cariño A Natasha Y nos vemos En próximos vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!